Con el propósito de calcular el factor de seguridad que existe en la ladera del cerro que está en la comunidad de La Pintada, donde en septiembre de 2013 se registró un desgajamiento que sepultó la mitad de la localidad y le quitó la vida a más de 70 pobladores, un grupo de investigadores del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, Senapred, en coordinación con personal de protección civil, estatal y municipal de Atoyac, realizan estudios geotécnicos en esa zona. De acuerdo con el Subdirector de Dinámicas de Suelo de la Senapred, Leobardo Domínguez Morales, en base a estos estudios y la topografía del terreno, se podrá hacer un cálculo para determinar el factor de seguridad, que es un parámetro que les proporcionará información acerca de la resistencia y estabilidad del terreno. Abundó que los trabajos se llevarán a cabo durante una semana para tomar muestras de tierra en distintos puntos del cerro, para conocer la variación de la profundidad del suelo, así como los sondeos, con un penetrómetro dinámico de energía variable que les permitirá conocer también la resistencia del mismo. Puntualizó que en el Senapred, desde hace varios años, trabajan con métodos cualitativos basados en datos estadísticos de casos de deslizamientos ocurridos en el pasado, y hoy harán un comparativo con un método determinístico. El especialista indicó que en un mes harán una nueva inspección para concluir los trabajos de campo, y después continuarán con los trabajos de laboratorio, al tiempo que destacó la coordinación que existe entre la Federación, el Estado y el municipio, para mantener a la sociedad informada, y añadió que después de los estudios en la pintada, el Senapred propondrá al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, que se implemente una etapa adicional para conocer el comportamiento de la ladera. Dijo que los acontecimientos ocurridos en la pintada en 2013 fueron producto de la gran cantidad de lluvia que generó la tormenta tropical Manuel, por lo que ocasionó que el cerro se saturara de agua y originó las consecuencias lamentables para esa población.